Buenas noches, bueno, pasada la medianoche ya, un accidente de tránsito aquí en el sector de Eusebio Lillo, Cancha Rayada. Ahí vemos un vehículo que está contra... y también otro contra la vivienda. No con gran fuerza e intención, pero sí quedó, ¿verdad?, justamente a centímetro de lo que es la casa esquina de Cancha Rayada, Eusebio Lillo. Había carabineros y la unidad de rescate, igual se había pedido, pero no hay lesionado, ¿verdad? No hay lesionado de una joven que tiene un malestar en una pierna, pero solamente eso. Ahí tenemos la dirección, Cancha Rayada, Eusebio Lillo, accidente de tránsito, vehículo contra baranda con tensión y afirmado sobre una casa. Carabineros y lugares y la unidad de rescate de la primera compañía. No hay personas lesionadas. Informa, pingüino multimedio, ¿verdad o no?